hola chicos y muy buenas hoy grabamos bueno es el mismo día pero lo publico en diferentes días para que sea más guay estamos grabando ahora el vídeo con joan vendray pronuncio bien tu nombre tío si lo pronuncias perfectamente se me da bien el que trabaja la cuestión es la e y en el final que a veces cuesta más vendré y estamos con joan de natur pixel que muchos le conocéis si no le habréis conocido del vídeo anterior y si no en la descripción tenéis el enlace a su canal pero hoy como se hemos prometido vamos a hablar sobre calibración de color pero no vamos a hablar solamente de la calibración de la forma más profesional que existe sino que vamos a dar muchas opciones de forma que cualquiera de vosotros pueda mejorar su pantalla ahora tampoco vamos a poder hacerlo a la perfección porque cada ordenador es diferente tal pero os vamos a dar muchas opciones con las que podéis mejorar muchísimo vuestras pantallas así que joan bienvenido muchas gracias cuéntanos un poquito la conexión que estamos haciendo entre ojos pantalla impresora porque lo cuentas genial pues si en el vídeo anterior estamos intentando averiguar cómo cada uno percibimos el color ahora nos encontramos que ya estamos hemos hecho una serie de imágenes estamos delante de nuestro ordenador esas imágenes las ponemos en la pantalla y las empezamos a evaluar es decir vamos a ver si nos gustan a nivel de color y a continuación pues con que con cualquier software vamos a empezar a retocar las no ajustarlas a poner saturación a poner contraste claro primero ya descartando lo que hemos hecho en lo que hemos hablado en el primer vídeo que cada uno sepa sus cómo ve el color pero aparte de esto estamos valorando nuestra imagen y a lo mejor lo estamos haciendo en un monitor que no nos está mostrando la verdad es decir si el monitor no está ajustado si no está calibrado a lo mejor nos está mostrando una imagen que está mucho más saturada de lo que realmente es es un enorme problema yo empecé a editar en un portátil y por cierto un pequeño paréntesis da igual si usamos portátil o ordenador sobre mesa sobre mesa lo importante es la pantalla y la calibración de la pantalla puedes comprarte la pantalla más cara del mundo y que esté mal calibrada y que tengas que calibrarla siempre hay que calibrarla pero yo tuve tuve este problema con mi primer portátil los primeros pasos en el mundo de la edición y me di cuenta de que se ve totalmente diferente en cada pantalla en el móvil en el ordenador en la tele en una copia de empresa y claro no tenía ni idea de cómo solucionar esto así que este es el problema que queremos solucionar hoy pero cómo cómo podemos hacer esto a ver lo podemos hacer de diferentes maneras pero básicamente o lo hacemos manual manual significa que lo podemos hacer tanto para pc como para mac nos va a ir haciendo una serie de preguntas un test y nosotros tendremos que responder si en el vídeo anterior ya habéis hecho los test y os ocurre como lo que me ocurre a mí que es que no vemos muy bien pues probablemente no sea lo más recomendable porque nos va a hacer preguntas y no seremos capaces de contestarlas con la fidelidad que es necesaria si os ha dado un buen resultado pues adelante la calibración manual es totalmente válida no hay ningún problema ahora bien si no lo queréis hacer de forma manual que es algo gratuito tanto para mac para pc simplemente seguís los pasos que ahora os indicaremos si es muy fácil os podéis comprar un hardware que es un colorímetro un colorímetro seguro que habéis visto alguna vez es una especie de araña que colocaremos encima físicamente encima nuestra pantalla y que tiene la capacidad de leer el color que emite la pantalla este este aparato va conjuntamente con un software que básicamente resumiendo mucho lo que va a hacer es enviar una serie de colores a la pantalla el software evidentemente sabe que está mandando un rojo un rojo concreto con unos valores concretos y el colorímetro este aparato que hemos colocado encima lo mide si ve que hay una diferencia es decir que el software está enviando un rojo concreto y el colorímetro está leyendo otro rojo hace un ajuste y así lo va a hacer en todos los colores y todos los tonos al final todas estas pequeñas diferencias se encapsulan en un archivo y este archivo es el perfil icc este archivo es el que tendremos que instalar en nuestro ordenador y que realmente pues está formado de todas estas correcciones que ha sido capaz de hacer la conjunción de software y hardware claro esta esta es la opción digamos más profesional no pero hay pero hay un problema ahí y no sé si vas a estar de acuerdo con esto yo creo que son unas herramientas muy útiles pero no creo que es verdad lo que dicen que hay que calibrar la pantalla cada mes o cada dos semanas o cada dos meses creo y si no estás de acuerdo perfecto dímelo y así la gente lo sabe porque es una opinión muy personal no yo creo que lo ponen para que te lo compres y que lo tengas en casa porque si no se lo va a comprar uno se lo va a pasar al otro y al otro y al otro y todo el mundo tendrá la pantalla calibrada yo personalmente creo que una vez bien calibrada a no ser que quites este ajuste o que le instales el ordenador yo creo que sigue estando bien calibrada es correcto es totalmente cierto realmente hay mucho marketing detrás de todos estos productos y es cierto que los metros tienen un consumo y se van degradando como cualquier cosa esto antiguamente los monitores de tubo era bastante significativo y pasaba el tiempo y perdían color hoy en día esto pues no hay ningún problema y estoy de acuerdo con lo que dices en el sentido que hay mucho marketing en resaltar la necesidad y no es tanto no lo que sí que ocurre es que hay mucha gente que me dice no es que yo tengo problemas de color no y en el momento que les colocas un monitor al lado y ven la misma imagen con diferente temperatura una más en colores más cálidos la otra con la otra con tonos más fáciles se empiezan a decir bueno y cuál es la verdad no de si veo dos imágenes diferentes cuál es la verdadera no a lo mejor tú no te acuerdas de la cena donde estabas donde tomaste la foto no cuál es la de verdad pues ahí está no el monitor que esté calibrado es el que hay más probabilidades de que nos esté diciendo la verdad sea una calibración manual posee una calibración como hemos dicho por color y metro con lo cual es importante calibrar totalmente hace falta calibrar cada semana como unos locos ni mucho menos no hace falta otro tema importante es tener la iluminación de nuestra espacio de trabajo controlado lo que no puede ser es que esté trabajando a las 12 de la noche en plena oscuridad con el brillo a tope y después pues vuelva a trabajar la misma imagen con la ventana abierta con un día de nubes después con un día de sol porque todo esto lo que hace es que afecte a la manera que estamos nosotros viendo el color y no es con no no nos facilita el trabajo es ideal que el entorno de trabajo esté controlado a nivel de luz es decir que si tú trabajas de una forma con la ventana a esta altura y una luz ahí en una mesita pues que trabajes siempre con con esa luz claro y lo peor que puedes tener es luz de contra o sea de frente y más que nada que la temperatura de la luz cambie porque claro ahora mismo tengo la luz de fuera pero luego igual me pongo solo esta luz que es bueno si se ve pero es una lámpara pequeñita que es muy cálida y igual alguna noche pues me pongo este foco que no que no lo veis pero lo uso para iluminar mi cara ahora mismo en la grabación igual me pongo solo esto como una luz tenue y si puede quedar un ambiente muy chulo te puedes sentir muy guay trabajando en este ambiente pero luego afecta porque crea una diferencia entre la temperatura de la pantalla y la temperatura del ambiente y te afecta bastante pero los calibradores digamos estos electrónicos tienen una solución que esto también lo hemos comentado y eso sí que has confirmado que tengo razón también tienen una solución de cómo cómo hacer que según el ambiente donde estés siempre esté bien calibrada la pantalla como es esto joan pues básicamente tienen la capacidad de medir la luz ambiente que hay y en función de esa luz ambiente nos hacen una variación de nuestra pantalla y lo que ocurre es que normalmente es un problema porque si enciendes la luz te hace una variación si bajas la persiana te hace una variación y esto lo que conlleva es que si estás editando la misma imagen te va cambiando la imagen y esto no nos interesa la mayoría de calibradores que tienen esta opción hay la posibilidad de desactivar y normalmente es casi la mejor opción desactivar y eso sí mantener homogéneo nuestro espacio de trabajo a nivel de luz otra cosa que no se puede hacer es un apunte simplemente es que cuando tú imprimes una imagen lo que no puedes hacer esta imagen impresa ir debajo de una luz florecente que da unos tonos verdes o azules y mirar si te queda bien es decir cuando miras una fotografía se tiene que mirar en una luz controlada lo ideal luz de sol de 5.500 grados kelvin es decir que no haya ningún tipo de variación de temperatura por si no tampoco es correcto valorar una imagen impresa debajo de una luz que nos está dando un una variación de color claro aquí hay dos cositas primero lo que mencionó joan yo lo comprobé o sea dejé la opción de que mida la luz ambiente y que la aplique en su fórmula en su algoritmo de ajuste y me dio un resultado flipante o sea totalmente mal y hice unas cuantas pruebas y dije pero claro éramos más gente porque el calibrador era de otro chico y dijimos pero no puede estar roto entonces nos dimos cuenta de que si apagamos la luz de la habitación y nos quedamos a oscuras lo que hace es medir sólo la luz de la pantalla yo no sé o sea tú ahora dices que existe la opción de desactivarlo ni lo miramos probablemente existen probablemente había y alguna opción pero ni lo miramos lo que hicimos es apagar todas esas luces bajar las persianas hacer la medición y entonces sí que me ha dado unos colores que lo dirige vale el gris es gris es blanco es blanco y el negro es negro y es que el gris no tiene una dominante de amarillo de rojo de azul una cosa así sí que me quedó bien un consejo para vosotros y otra cosa algo que mencionó Joan súper importante luego cuando recibas la fotografía impresa bueno aquí no tengo nada pero no te pongas a verlo debajo de una luz fluorescente y luego de una luz incandescente porque no tiene sentido pero aquí la gente puede ser una pregunta y con mucha razón y creo que es bueno contestarla vale pero entonces qué pasa que yo le entrego las fotos a mi cliente y le tengo que escribir un manual de instrucciones de dónde tiene que ver las fotos no la cuando hablamos de calibración y también corrígeme si me equivoco porque yo hablo de mi experiencia pero no lo he leído en ninguna parte cuando hablamos de calibración nuestro objetivo no es hacer que siempre se vean bien porque no podemos hacer esto lo nuestro objetivo es quedarnos dentro del estándar digamos digamos que cualquier imagen profesional tiene que estar dentro de este estándar lo que nos garantiza que si si un usuario abre una foto de fresa de una fresa en su rededor luego le pasamos a nuestra que las dos fotos tengan un color rosa o rojo de la fresa y que sea más o menos natural no obviamente una foto será diferente de la otra foto pero digamos que en cualquier dispositivo la interpretación que va que va a ser este dispositivo va a ser homógena la idea no es que el cliente vea esta foto con la misma luz con la que la vemos nosotros sino estar dentro de este estándar y entregar la foto con este estándar tengo razón o no tengo razón si si es totalmente cierto y fijaros que a nivel ultra profesional imaginar que tenemos que hacer un cliente nos encarga que hagamos unas fotos de unos muebles que son de un color rojo nosotros preparamos la iluminación hacemos las fotos tenemos nuestro monitor calibrado y pues ajustamos las imágenes y las entregamos al cliente el cliente las mira en su ordenador que evidentemente no está calibrado y ve que el rojo no es el rojo real pues se pueden hacer pruebas certificadas es decir que viene un señor que se colocan entre el cliente y entre el fotógrafo y certifican que el fotógrafo eso lo ha hecho bien que si él lo ve mal por pantalla es otro tema es que su pantalla no está bien pero que hay una certificación de color estos son en temas digamos yo no he hecho nunca son en temas donde pues se requiere tener esa fidelidad absoluta de color claro o imagínate por ejemplo si trabajas para un diseñador de moda o una revista de moda donde el color tiene un significado muy concreto o como tú has dicho marcas que no puede una botella de coca cola tener la etiqueta de un rojo y luego que el típico anuncio de coca cola en cualquier bar tenga otro tipo de rojo porque es que eso no se puede permitir y es súper importante pero no sabía que existe este trabajo de alguien que vaya a certificar que el color es el mismo es muy interesante en españa hay una persona que lo hace al menos si uno o dos no no hay más y es gente pues que tiene un trabajo bastante complejo estos sí que son expertos en gestión de color totalmente claro y bueno es una persona que certifica certifica que el color es correcto entonces nadie se puede quejar y esto pues para el fotógrafo es digamos una defensa en el sentido de que se ha hecho todo bien y no te van a decir que lo has hecho mal no porque si no es complejo no en temas así muy profesionales realmente el color es es un tema muy puede llegar a ser muy complejo hombre claro te puede llevar a juicio porque les has cobrado un bastón a una marca grande que le tienes que cobrar esto exactamente y que luego digan que no es lo mismo pues es complicado imaginar las pancartas que vemos en las ciudades no estas pancartas que a lo mejor sale un coche y que no es de color correcto pues la marca te dice esto no está bien y tú dices pues yo creo que sí entonces tiene que haber alguien que ponga un poco de juicio no aquí claro y también por eso mismo tiene tanta importancia de lo que estamos hablando ahora de calibrar la pantalla porque si no tenemos la pantalla calibrada no podemos decir nada y es probable no es seguro que en cada pantalla se va a ver diferente si la tenemos calibrada lo que va a pasar es que entraremos como he mencionado antes en este estándar que nunca es perfecto nunca puedes estar 100% tener todas las pantallas profesionales iguales no pero dentro de un estándar dentro de un margen permitido digamos vamos a hacerlo bien es súper interesante lo que me estás contando tío es importante y nos queda el último paso en todo esto ya tenemos la pantalla calibrada y hemos decidido que una vez ya tenemos nuestra imagen editada y preparada la queremos imprimir en un papel por ejemplo fine art no un papel de calidad y claro cada tenemos que pensar que cada papel acepta una cantidad de tinta y acepta un espacio de color es decir un papel mate no nos dará evidente tantos brillos ni tanta gama de color como un papel brillo y esto es así entonces que ocurre que los laboratorios como en sal digital pues tener una gama de papeles y de posibilidades muy amplia que ocurre a veces tenemos nuestra pantalla la imagen súper vibrante la enviamos a imprimir y cuando llega la copia te quedas así como diciendo ostras ha quedado como apagada no no es lo que yo pensaba o lo contrario claro puede pasar lo contrario entonces si os fijáis en sal digital en cualquier papel nos incluye otra vez un perfil icc los perfiles icc son tanto de monitor como de impresora porque lo que contienen es esa información sobre el color con lo cual no están atados solo el monitor sino que cualquier archivo que contenga información de color será icc primero esto entonces si descargamos este perfil icc que nos suministra sal digital lo que podremos hacer utilizando photoshop utilizando por ejemplo lightroom es hacer una prueba en pantalla esto significa que le diremos al lightroom con este perfil que nos suministra sal digital como es el papel no que capacidad tiene de color ese papel y lightroom lo que hará es mostrarnos nuestra imagen tal como quedará impresa claro la modifica según las capacidades del papel de hecho ahora que has hecho sal digital en realidad cuando bueno tú la ves pero no sé si en el vídeo grande se ve grande quiero decir el vídeo de la cámara grande esta impresión que hice con sal a claro cuando me metí en la web ahí venían muchas cosas que yo no las hice me encantaría si puedes ayudarme a descifrarlas bueno ellos explicaron bien lo que pasa que yo no quería meterme con la configuración de mi pantalla pero prácticamente lo digo para que la gente lo sepa esto no cualquier empresa lo hace bueno aquí te voy a compartir pantalla ellos te dan muchos consejos de cómo ajustar los colores de cómo calibrar la pantalla de cómo preparar la impresión y todo esto entonces una de las cosas que hacen es y ahora dentro de un ratito iremos realmente a la calibración de pantalla pero os quiero mostrar ciertas cositas una de las cosas que tienen en sal digital y eso lo tenía que preparado para mostraros lo y me ha encantado pero no lo había hecho hasta ahora pero para otras impresiones es súper importante que lo que lo que lo haga yo y bueno vosotros también pero no sé si otras empresas lo hacen yo lo digo de sal digital porque lo hemos visto ahí en la web y Joan también ha usado los servicios de sal entonces si tú quieres imprimir esta esta imagen para para saber según el tipo de papel ideal para calibrar tu pantalla lo que te puede enviar y esto es totalmente gratis luego os pondré en la descripción el enlace de la página exacta donde lo ponen primero te envían esta foto por correo o sea en un sobre normal y corriente te lo envían a casa en España te envían una foto impresa vale y esta misma foto te la descargas de la web en tu ordenador y cuando te llegue la foto empresa las pones uno al lado de otra y puedes ver las diferencias y siempre habrá algunas diferencias pero es la prueba digamos definitiva de una imagen preparada por la misma empresa que hace la impresión y otra imagen que está impresa en su impresora en este tipo de papel que es fuji film no sé qué no sé cuál y luego lo que dice Joan cuando te descargas el perfil y se sé que esto es una pasada porque claro dices quiero imprimir en este papel pues pones este perfil en lightroom digo lightroom porque yo uso lightroom Joan usa también lightroom y photoshop y ahora photoshop no sé nada pero te hace esta corrección y te dice vale aquí vas a meter la pata en este color que creo que en otro vídeo lo podríamos mostrar lo de los perfiles y se sé de cómo se configuran hoy no nos va a dar tiempo tanto hoy vamos a hacer la calibración de pantalla pero prácticamente esta es la calibración o sea la comparación perfecta para saber si todo está bien es ser la imagen en la pantalla y también impresa en el papel no os lo quería mencionar porque yo no he visto otra empresa que lo haga y hablé con ellos de cómo de cómo hacerlo porque claro no me dio tiempo para la impresión de esta imagen hacerlo aún así yo sabía el tipo de desvío aproximado que me va a dar y he compensado por eso si no habéis visto el vídeo de cómo edité esta foto y la preparé podéis hacer clic aquí arriba en la etiqueta pero claro ha quedado bastante cerca de lo que yo quería y sabía que va a haber un desvío pero ahora me toca a mí sabía que va a haber un desvío pero si tomamos estas medidas que ahora os vamos a mostrar con joan la calibración de pantalla aunque sea básica vamos a evitar hasta un cierto punto estas cosas así que joan perdón que te cortaron un poquito pero vamos a ver cómo se hace